Gracias. 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 Muy bien. Bueno, le agradezco, señor presidente, la invitación. Lo saludo a usted y a través suyos intermedios a las y los senadores que están presentes. La verdad que antes de entrar en la materia específica de esta reunión, me ha parecido que corresponde informarle que mis 2.941 funcionarios del Ministerio, solo hay dos con COVID-19, pero fuera de peligro. No hemos debido lamentar fallecimientos de artistas, cultores y gestores del sector, pero sí nos ha penado tremendamente la partida del escritor chileno, vallino Luis E. Púlveda, que ocurrió en España. Bueno, desde el estallido social de octubre pasado, y ahora con dilución de la pandemia, hemos estado trabajando sin descanso en la evaluación de nuestros programas y objetivos para saber cómo estamos llegando de manera más correcta a los trabajadores y organizaciones del sector cultural para enfrentar de mejor forma posible sus necesidades más urgentes. La contingencia sanitaria nos obligó a cancelar una serie de actividades e iniciativas que por sus características no podían ejecutarse, con lo que reorientamos herramientas y programas para responder con mayor flexibilidad a la coyuntura. Por ejemplo, la imposibilidad de realizar participaciones en ferias, festivales, viaticos, encuentros nacionales, internacionales, etc. Bueno, en la página oficial de nuestro ministerio están publicados los cuatro ejes de estas medidas y las líneas de apoyo, también lo han distribuido bastante los medios de comunicación. Sus convocatorias irán subiendo a partir de este lunes, y aunque no hemos querido que la burocracia, la reacción de bases, resoluciones, sean aliadas de la pandemia, el proceso desgraciadamente ha sido lento a pesar de contar con el compromiso nuestro subsecretario, dirigente de la cinta secretaria y unidad de la secretaria y también del Servicio del Patrimonio. Además, destinamos completamente el trabajo de la unidad de intermediación legal de nuestro ministerio a orientar al sector cultural respecto a los instrumentos y ayudas que ha dispuesto el gobierno. Realizamos una consulta, que es muy vía información pública, está en http.cultura.gov.cl, les puedo mandar igual el vínculo, señores senadores, para tener un catastro la situación del sector, que sirvió de insumo junto a reuniones distintas que ha tenido la propia ministra con sectores de artes escénicas, artesanías, libros, artes visuales, música audiovisual y gestores culturales. Han habido 44 diálogos con gremios, asociaciones a través de la Secretaría y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. A nivel regional, nuestros seremis han tenido 443 reuniones con sectores culturales de sus respectivas regiones. Hemos realizado dos jornadas nacionales con seremis. Ayer tuvimos una jornada de día completo, concretamente con una de ellas, para conocer su realidad, las necesidades del sector, las iniciativas además que han tomado con el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional que impulsamos, que creamos el año pasado, de la cual yo me siento muy contenta, sobre todo ante esta contingencia. Han hecho iniciativas tremendamente importantes con artesanos, con cultores, con artistas en sus respectivas regiones. Vamos a hablar un poco de eso a continuación. Pero durante este período ha surgido paralelamente y con mucha fuerza un fenómeno, que es la oferta y consumo cultural digital, cuya naturaleza, consumo, proyecciones y desafíos futuros quiero compartir con ustedes, distinguidos senadores, por sus eventuales implicancias, por ejemplo, en políticas públicas, en la legislación nacional, en la televisión pública, entre otros ámbitos. Ahora sí podemos comenzar, por favor, con la presentación. Muchas gracias, Javier. Bueno, como efecto del COVID, no por primera vez, desde que existe registro en los museos, los teatros, centros culturales, salas de cine y espacios artísticos de todo el mundo, cerraron su atención pública en forma simultánea en marzo del 2020 y no sabemos por cuánto tiempo se extenderá. Esa es una gran duda. Se ha registrado en todo el mundo un aumento de la oferta cultural a través de plataformas digitales, ya que los espacios y proyectos culturales han buscado seguir conectados con la ciudadanía por medio de la vida digital. ¿Cómo proyectarlo y profesionalizar a futuro este ámbito en las organizaciones culturales, en los artistas, en nuestros ministerios? ¿Qué capacitación requiere? ¿Cuál es el nivel de inversión que deben hacer estas instituciones, incluidos otros servicios públicos, como por ejemplo, la subtel? ¿Cómo operan los derechos de autor? Son una serie de incertidumbres y de preguntas que nos estamos haciendo y por eso no quieren interés intercambiar con ustedes. Ahora, en el contexto local es lo que hemos hecho a través de la plataforma Elige Cultura, donde consolidamos la oferta digital de diferentes espacios, iniciativas del ministerio y de otras instituciones de Chile y el mundo. Seguramente ustedes conocen ya la campaña Elige Cultura en Casa, que está al alero de la plataforma Elige Cultura, que visibiliza contenidos de cultura digital realizados por nuestro ministerio, pero por otras entidades de Chile y el resto del mundo. Hay recorridos virtuales por museo, colecciones de arte en línea, conferencias documentales. Por ejemplo, Onda Media, que tiene más de 2.000 contenidos visuales chilenos, 400 películas, cortometrajes, largometrajes documentales. Alguien lo mencionó, lo dijo el otro día, que era el Netflix chileno. Y la verdad que se ha transformado en la mejor vitrina de nuestro cine nacional. Bueno, desde marzo tenemos ya 600.000 personas, ¿no? Que han entrado a esta plataforma a Onda Media a ver estas películas, por suerte. Biblioteca Pública Digital, tiene más de 15.000 títulos. Se están adquiriendo 1.800 más para responder a aumento de la demanda por las tesis sanitarias y también para poder contribuir a aliviar el confinamiento y la tesis mental que esta provoca. Chile para niños, minisitios que buscan valorar el patrimonio cultural de la biblioteca nacional. Ahí los niños construyen maquetas y dibujos de distintos bienes de nuestro patrimonio. Aprendo en casa, también, contenidos dirigidos al público infantil y juvenil, relacionados con la creatividad, con el arte y con el patrimonio. También tenemos documentales sobre los tesoros humanos vivos, que son 46 en total del país, con que son 25 tesoros humanos individuales, como el caso de artesanos, cantores a los poetas y colectivos. Los colectivos, por ejemplo, están los bailes chinos, están los carpinteros de libera. Después, también, otra línea de contenido es la actividad de instituciones y organizaciones externas. El Teatro Municipal de Santiago también tendría un servicio que se llama Municipal Delivery, que llegan como a 250 redes sociales distintas con su oferta. Teatro Amil también, en eso Carmen Romero, ha sido muy generosa en entrar en nuestra plataforma y compartir la riqueza que tienen todos los que es la actividad teatral y dramaturgia en nuestro país. Orquestas regionales, en fin. Y también todo el contenido de Puerto de Ideas. Hay también organizadoras muy generosas con nosotros. La siguiente, por favor. Ahí hay una estadística, no menos de cuál ha sido el comportamiento de las audiencias respecto a la oferta. En el caso de Elige Cultura, como en fondo es una base de datos, de distintas iniciativas con contenidos y ofertas de otras instituciones, plataformas del país y de otros lugares. Aquí incluso las mismas organizaciones culturales se van alimentándolos, no solamente nosotros, sino que ellos también tienen la aplicación y el programa para irlo alimentando. Y ya entrando, saliendo de lo que es repertorio, base de datos que Elige Cultura, entramos ya a la área de contenidos, como es la biblioteca pública digital, con 15 mil títulos, vamos a adquirir otros más, muchos miles más ahora de autores chilenos, y el comportamiento de onda media. Como ustedes ven, pueden ver cómo ha ido aumentando el consumo significativamente de esta plataforma. La próxima, por favor. Aunque salga un poquito de contexto, pero de nuevo, el Día del Patrimonio Cultural, como ustedes saben, fue creado, fue instaurado el año 1999, este año cumple 21 años, y es una fiesta masiva, popular, ciudadana, y la idea es no perder, ¿cierto?, esta ligazón, esta unión que tiene tan cariñosa con el público, pienso que lo vamos a celebrar este año de otra manera, ¿no?, que es el Día del Patrimonio en Casa, fines de mayo, y hasta ahora, por lo menos, hay cerca de 200 instituciones que están participando en ello, y van a ver actividades muy bonitas, muy entretenidas y amistosas, sobre todo siempre con gente en la casa, con organizaciones comunitarias, gente en su casa que muestre objetos, que por qué este objeto tiene valor, un poco por el concepto patrimonio que es de Tau, o sea, queremos un Día del Patrimonio hogareño, familiar, muy participativo, muy activo, y vamos a ver cómo nos va, pero yo estoy muy optimista. En esta instancia encuentro, como digo yo, y también una oportunidad para promover el acceso a la cultura, y también aportar a la salud mental en momentos de confinamiento, ¿no?, que ha causado, como ustedes saben, también como yo, depresión, insomnio, angustia, violencia familiar, como entre algunas cosas. Este programa, el Patrimonio lo hace, se coordina a través de la Subsecretaría de Patrimonio y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Un grupo muy entusiasta y una fiesta nacional que la verdad es que nosotros le tenemos enorme cariño. La próxima, por favor. Bueno, el confinamiento y el incremento de esta oferta también ha tenido una externalidad positiva, y es que ha abierto la posibilidad de que nuevos públicos accedan a contenidos que no eran parte de sus consumos culturales habituales. Ahora, la liberación de acceso ha incidido también en las principales limitaciones de este tipo de consumo, que eran siempre las clásicas, falta de tiempo, falta de dinero. Las audiencias de streaming se han incrementado y diversificado, generándose alianzas que traspasan las fronteras actuales, como ya mencioné el caso municipal de Santiago o el Teatro Real de Madrid, para transmitir gratuitamente óperes y valés. Ahora, esta oferta, claro, nos plantea muchas interrogantes y son las que quiero compartir con ustedes. ¿Estas nuevas formas de participación cultural se mantendrán luego en la pandemia? ¿Habrá fidelización de los públicos? ¿Cómo generamos estrategias adecuadas para sostenerlas? ¿Cómo hacer para que este tipo de participación no perpetúe las brechas de acceso económico, tecnológico que existen y que conviva con las tradicionales, como puede ser la televisión, la radio u otra? La próxima, por favor. Esta crisis ha... Esta crisis ha reafirmado un diagnóstico previo. Un porcentaje considerable de la población enfrenta condicionantes que dificultan el acceso a Internet. Y hago un paréntesis, queridos senadores y senadores, es que yo estoy en un tema, yo lo estoy conversando con la ministra de Transporte, a propósito de lo que vamos a ver ahora. Las cifras de Subtel. A diciembre del 2019, Subtel reporta 3 millones y medio de conexiones fijas a Internet, que básicamente corresponden a hogares y empresas. Esta cifra ha mostrado un aumento progresivo en los últimos 10 años, se duplicó. A pesar de que la conexión Internet por dispositivos móviles es muy alta y más transversal que la fija, pero resulta que aún representa una brecha, ya que estos dispositivos móviles no permiten acceder a un contenido ilimitado por los planes de conexión de los celulares. Con esos planes, por ejemplo, ver una película, una no sé, la Mujer Fantástica, al fin, ya a los 30 minutos ya se le acabó, ¿no es cierto?, en un circular móvil, la posibilidad de seguir viendo la película. Ahora, otras preguntas. ¿Quiénes están consumiendo más? ¿Son los mismos de siempre? ¿O hay nuevos públicos digitales? La próxima, por favor. A medida que Internet se vuelve un medio estandarizado para comunicarse, informarse e interactuar, las desventajas de estar desconectado aumentan, aportando a la desigualdad social, económica y cultural. A nivel geográfico, hay mayor acceso a áreas urbanas, un 89%, sobre las rurales, un 76%. Ahora, las personas que no poseen ningún tipo de conexión a Internet argumentan que no la tienen por las siguientes razones. Por una parte, desinterés o poca relevancia que las personas creen que Internet tiene para sus días. Desconocer el uso de herramientas y dispositivos. El costo del servicio, que está agravado en el caso de los territorios, que no tienen conexiones. Después, la variable etaria. A mayor edad, menor alfabetización digital. Pero Chile camina a la tercera edad, como todos sabemos. La próxima, por favor. La encuesta nacional de participación cultural que hizo el Ministerio en el año 17, ¿no? Bueno, en el contexto técnico, la población objetivo corresponde a mayores de 15 años, comunes urbanas, de más de 10.000 habitantes, y su estatus representaba en ese momento 12 millones, cuando hoy día somos 19 millones y medio de chilenos. En fin. Ahora, 7 de cada 10 personas usa Internet a diario. 21% de las personas no usó este medio en el último año. Un grupo considerable de personas destruidas. El uso diario de Internet es muy alto en los tramos de edad más jóvenes, llegando a un 94% en las personas entre 15 y 19 años. A medida que aumenta la edad, disminuye el uso, llegando solo a un 21% en tramos de 65 años o más. Según Quintil Socioeconómico, hay una marcada diferencia. En el primer Quintil, ¿no es cierto?, en el mejor 75% se usa a diario. En el Quintil Quinto, la población aumenta un 89%. El uso de Internet es mayor a la media que aumenta el nivel educacional. Quienes alcanzan hasta educación básica, completa, usan Internet con frecuencia, vía que a tres veces menor a quienes poseen estudios superiores, un 92%. La próxima, por favor. Aquí es un gráfico sobre los usos culturales de Internet, que ahí nos podemos detener si quieren ustedes un poco más interesante. cuáles son los usos, los destinos, los contenidos que más sirven, ¿no? La música, sabremos bien las películas. Y seguimos bajando los libros, 25% poco, pero fíjense, seguimos bajando. A mí me llama tremendamente la atención, por ejemplo, las obras de teatro. La bajísima baja de estos contenidos. Es del año 17, claro. Hoy día tenemos que aplicarla de nuevo a ver qué está ocurriendo. Ahora, en el caso del teatro, no para nada quiero justificar esta baja, sino que quizás entenderla en el siguiente sentido. El teatro, las artes escénicas, son obras de representatividad, de presencialidad, disculpen. Es decir, hay una comunicación directa entre los artistas que están arriba de las tablas y el público, en temas emocional, en temas de las risas, de los aplausos, de una vivencia presencial activa, viva. Y también es una experiencia social. Al teatro, bueno, algunas vamos solos, pero en general es una experiencia social que se va en grupo, que se junta antes del teatro, durante el teatro y después del teatro. O sea, hay una experiencia social ahí. Bueno, no es un punto individual. Entonces, como internet es más bien una cosa individual, interna, quizás ahí es donde el tema del teatro comienza a tocar. Pero esto, esto habría que actualizarlo porque no está representando la actualidad. La próxima, por favor. Junto con la sostenibilidad, la principal contingencia que se meterá en los espacios y funciones culturales tras la pandemia será, y esto es bien importante, querida y queridos senadores, es la recuperación de los vínculos con los públicos. Yo creo que aquí, sumando el estallido social de octubre con la pandemia, hay un tema de pérdida de la confianza, de la confianza del público, del espacio público, de la plaza, de los centros, nada más cerrado. Entonces, yo le voy a dar más o menos algunas estadísticas qué está pasando en otros países del mundo. La reapertura de 500 salas de cine y teatros en China ha encontrado una baja o nula respuesta en zonas que tuvieron cuarentena durante tres meses, lo que probablemente se verá aún más afectado por, quizás, nuevos rebrotes del virus. Una encuesta en Estados Unidos indica que el 49% de las personas esperará meses antes de volver a estos espacios culturales y un 27% lo hará con menos frecuencia. La razón sería, claro, el temor a contagiarse y estamos muy atentos a lo que va a enfrentar estos espacios en Europa. Inglaterra, Alemania, Bélgica, ya están abriendo algunos centros culturales, museos y bibliotecas. Y hago un paréntesis, senadores, por lo siguiente. Yo hace dos semanas participé en una teleconferencia que convocó la UNESCO a través de nuestro ex ministro Otone, de 144 ministros de Cultura del mundo, del país. Y la verdad que yo diría que había tres temas que fueron cruciales. Uno este, el tema de la irrupción de la cultura digital. El otro fue el tema de los requerimientos de alianzas entre el Estado y el sector privado. Y lo otro, y que curiosamente lo levantó el ministro, no me quiero jactar, ¿no? Pero fue una preocupación por el tema de los pueblos originarios y nuestros testimonios de patrimonio inmaterial, nuestros tesoros vivos de patrimonio inmaterial. Que el caso de los pueblos originarios, yo creo que es tremendamente delicado. Tocó, en el comienzo de la pandemia, por ejemplo, a hablar con el ministro Malenich, que fue muy, muy conveniente, me escuchó muy bien. El tema de la comunidad de Agán, de Puerto Williams, que estaba tremendamente atemorizada por el problema de esta pandemia y con razón, porque si revisamos su historia, su antropología, está en su genética intelectual, patrimonial, el dolor, la angustia y lo que significó, lo que significaron las epidemias europeas en su población. Prácticamente cada vez se extinguieron. Después, en nuestro país, la resistencia... Ah, los otros temas fueron el tema, como decía, de las alianzas, el pueblo originario, los tesoros vivos y lo digital. Y se habló muchísimo de esto, mucho. Y por eso que yo me empecé a meter más en el tema. Ahora, en nuestro país, la reciente expuesta a Plaza Pública, Cadem, que fue en la quinta semana de abril, ante la pregunta por el retorno a la normalidad por diversos ámbitos, yo creo que aquí, seguro que ustedes la conocen, la pregunta, si usted comenzara a retomar su actividad y su rutina habitual, ¿qué tenía antes de comenzar con nadie? ¿Usted se sentiría cómodo yendo a...? Próxima página, por favor. Está clarito, ¿no? La mayoría, ¿no? ¿Dónde sentiría cómodo ir, no? El 64%. Pero bajemos, rápido, para ir a mi sector. Y fíjense, el 87%, esto es abril, esto hace una semana distinguido. El 87% no se sentiría cómodo yendo a eventos culturales y cine. O sea, la desconfianza a volver es altísima. Próxima lámina, por favor. ¿Cómo recuperar el vínculo a los públicos e incentivarlos a volver a los espacios culturales tras un período de confinamiento? Hay muchos, hay muchos teóricos, sociólogos, psicólogos, antropólogos que están pensando en esto. Pero, ¿qué rol? La idea es, quizás, hacer una campaña, ¿no? ¿Y qué rol puede cumplir esta campaña, no? ¿De qué manera generar entornos que resguarden la salud de comunidades y espectadores? Recorridos únicos para mantener la distancia, en el caso de los museos y espacios. Y eso, nosotros ya estamos viendo protocolos con servicios de patrimonio culturales, un poquito de eso. En los instancias físicos, en la sala, foros en la sala de definición, lugares de entrada y salida, además de todo lo que es los protocolos sanitarios. Automatización de servicios, tickets, ascensores, suspender los catálogos, los folletos impresos. Ahora, los museos también, seguramente, van a tener que enfocarse durante mucho tiempo en sus propias colecciones, ¿no? Olvidándose un tiempo de exposiciones itinerantes, temporales, y menos exposiciones internacionales, además por el altísimo costo de los seguros. Bueno, a largo plazo, ¿cómo reforzar las relaciones que se han generado con estas nuevas audiencias? ¿De qué forma se puede asegurar la sostenibilidad económica para los creadores del mundo de la cultura y también para las instituciones? Hoy día es gratuito, prácticamente. Pero, ¿será generadora de recursos a futuro en el sector? ¿Podrían pagarlo todos, los chilenos y chilenas? Bueno, eso es una inquietud que dejo. La próxima, por favor. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Ya les decía, en el campo de los estudios, ¿no? Como estamos en contacto con los informes del UNESCO, de la OMS, de las asociaciones de museos, organizaciones culturales, la IAFA, en fin, muchas de ellas. ¿Qué hemos hecho? Bueno, uno, estamos virtualizando los museos, las colecciones patrimoniales y sitios del patrimonio mundial. Estamos lanzando esta plataforma que va a alojar muchas colecciones digitales y recorridos virtuales por veinte museos regionales y tres sitios patrimoniales. Y también instalando puntos de realidad virtual en varias bibliotecas y museos públicos. Esto está en crecimiento. Estamos de a poco a medida que nos permiten los recursos, la tecnología y los desplazamientos a las regiones para hacer las ediciones. Estamos implementando una red nacional de espacios culturales que transmitirá en línea grandes eventos. Se va a permitir conectar más de cien centros culturales y teatros regionales a través de fibra óptica que estamos pagando nosotros como ministerio, dotándolos de programación de calidad por medio de streaming de instituciones en convenio con nosotros. Esta modalidad también se va a extender a las bibliotecas públicas, incluidas recintos penitenciarios. Y hoy tuvimos el año pasado una experiencia en diciembre, pre-COVID-19 de los viejos, que hicimos una transmisión en vivo, streaming del Valé Cascanueces del Teatro Municipal a la Cárcel de Mujeres de San Miguel. Fue una experiencia muy maravillosa y muy emotiva. Por otro lado, fortalecer la iniciativa digital en las bibliotecas de espacios no convencionales. Vamos a aumentar la cobertura de iniciativa en SENAME y residencias familiares, inaugurarán nuevas bibliotecas en la Teletón y nuevas recintos penitenciarios. Estamos lanzando una plataforma de infraestructura de datos especiales, una aplicación que va a permitir a la ciudadanía acceder fácilmente a la ubicación y descripción de registros sobre patrimonio cultural inmaterial, pueblo originario, bibliotecas, museo, monumento nacional, información de otros servicios y muebles de conservación histórica, y rutas patrimoniales. Aproximo, por favor. Otras acciones. Y aquí yo creo que estamos entrando más, ya al área más chica. Capacitación. Hay que pensar en contratar agentes de uso cultural para que realicen capacitaciones, talleres, laboratorios técnicos y o profesionales sobre diferentes ámbitos de la industria creativa. Estos contenidos van a ser transmitidos en las plataformas digitales del Ministerio y estarán a disposición de la ciudadanía entregando conocimiento y promoviendo el aprendizaje en el sector cultural, como también dando empleabilidad a diferentes agentes de la cadena creativa. Esto, estimadas senadoras y senadores, está hoy día en curso. Yo les decía, ayer tuve esta jornada con las seremías regionales y la verdad que están haciendo un trabajo extraordinario con pequeñas producciones, minicápsulas con artesanos, artistas, músicos, videastas, en fin, que están colocando en sus plataformas digitales. Y por supuesto que son remuneradas. Esto gracias a este fondo, que yo creo que les mencioné al comienzo, del fortalecimiento de la identidad regional de 2 mil millones de pesos, que por suerte existen, que la creamos el año pasado. Luego, capacitación, certificación virtual a museos, que también nos reunimos con, tuvimos una reunión virtual con 50 museos en el país. En el país hay aproximadamente 350 museos, repúblicos y privados. Tuvimos una reunión virtual con 50 directores de ellos, de distintos lugares del país, distintos tipos de financiamiento y dependencia. ¿Y qué es lo que nos pidieron? Mientras tanto, y lo vamos a hacer con mucho gusto, agrado, nos pidieron, que mientras tanto, que como ahora están cerrados a público, que nos pidieron cursos, cursos de capacitación a través de nuestro Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que lo vamos a hacer con mucho agrado, temas de manejo de colecciones, temas de conservación preventiva, registro de colecciones, herramientas digitales, y también mediación, educación, para cuando se abran los museos estén en capacidad de tener mejores servicios y tener en mejor forma todas sus colecciones. Otra acción es la adquisición de contenidos culturales para nutrir nuestra plataforma, la Onda Media, la Biblioteca Público Digital, entre otras, que está dentro de los cuatro ejes de las medidas que ha impulsado el Ministerio para enfrentar estos momentos. Y después también, fomento a la circulación, creación y producción artística de calidad. Por ejemplo, transmisión online de presentaciones musicales, el festival, vamos a hacer el festival de cine digital, que va a unir a 24 festivales de cine de regiones. Eso lo vamos a hacer en forma digital. Después también se están haciendo, confeccionándose, y eso también es otra iniciativa que yo celebré mucho de los y las Ceremias ayer. Se están haciendo catálogos digitales de obras de artesanos, de artistas visuales, de músicos. Están grabando, sobre todo músicos jóvenes, los estamos llamando a que graben sus producciones. Además, ellos tienen un contacto muy directo, cercano con la juventud, y promoverlo, que empiecen a fogearse, ¿no?, en estas plataformas. Poetas también, están grabando poesía, están grabando con escultores regionales, canto a los poetas, en fin. Están haciendo una serie de actividades muy, muy interesantes. Muchas cápsulas de teleteatro. Esto es bien interesante. La radio ha resurgido. La radio ha sido una herramienta que está acompañando muchísimo también a los hogares y a las familias. Están haciendo muchas cápsulas de teleteatro, y transmitiéndolas a través de radios comunitarias y radios regionales. Bueno, y el otro tema, que yo sé que a usted le inquieta mucho, es el tema de la televisión. ¿Cómo subir a la televisión también, a la televisión cultural, la televisión pública, para que ofrezca estos contenidos en estos momentos, y en los momentos que van a detenir después? Como lo decía recién el senador Monte, nosotros de los estudios que estamos revisando de la OMS, es decir, el rol de la cultura va a ser, ya es hoy día, pero va a seguir siendo fundamental, crucial, para recomponer la confianza, recomponer las almas, recomponer la emocionalidad, en fin, todo lo que la cultura da, entrega y enriquece, que por Dios, que se hace necesario en estos momentos. Y quisiera aprovechar, ya con la confianza en este momento, hacerles una recomendación para el fin de semana, cuando puedan. Lean la peste de Albert Camus, el francés. Es muy, muy interesante, es muy homologable su trama a lo que está viviendo hoy día el país, pero también es muy alentado y es muy optimista. Muchísimas gracias por su atención, y estoy muy abierto a todas sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias, ministra. Sin duda que ha sido una exposición tremendamente interesante, hay cosas que a veces uno podría pensar que son obvias, pero la verdad que no tanto, y hay muchas interrogantes que se plantean. Lo bueno, ese criterio está en una actitud muy, con lo que esta nueva, en esta nueva realidad. Hay cosas realmente interesantes, otras preocupantes, me voy a reservar para cuando me corresponda, preguntar. Voy a ofrecer la palabra a continuación a los colegas, porque ya constituimos formalmente, señor Sánchez. Estás con muy mal audio, presidente, está muy mal audio. No sé si me... No, que está con mal audio, no le entendí la última parte. No sé si me... No sé si me escuchan, secretario, yo entiendo que ya continuimos formalmente la comisión. Claro. Entonces, procedamos a... a ofrecer la palabra a los distintos colegas que nos acompañan para... para luego dar nuevamente la palabra a la ministra para que... haga un planteamiento final. Perfecto. Presidente, ofrece la palabra la senadora Fombea. Yo, bien corto, solo saludar y decir, presidente, que voy a estar sin imagen, porque... porque tengo el internet súper inestable. Entonces, ayer aprendí de la senadora Proboste que de esa manera se pone un poco más... Así que... Eso, presidente, y cuando quiera pedir la palabra, eh... vuelvo a poner la imagen, pero... a la ministra y a ustedes mucho... mucho seguro. Muchas gracias, senadora. Le hacemos la palabra. Perdón. Un detalle técnico... Como el quejo... Perdón. Un detalle técnico. Es importante cuando tengan señales inestables en zonas que están aisladas que también apaguen sus celulares, al igual que los videos, porque los celulares consumen mucho... mucha energía de internet, como lo decía el senadora Fombea. Eso. Un detalle técnico nada más. Gracias. Muy bien. Se agradece. ¿Se siente? Bien. No sé, senadora Proboste. Sí, senadora Proboste. Yo quisiera, bueno, junto con agradecer la presentación de la ministra. Lo conversábamos antes de... de iniciar esta sesión. Es... es indispensable, uno diría, que es una... es una... toda la etapa de recuperación que tenemos que... que tener tras este fuerte confinamiento. Todas las actividades culturales, y por eso que no se entiende el recorte presupuestario que se le hace a... a cultura que... ya es poco... el presupuesto que se le... se le asigna. Eh... yo creo que es muy importante que... sobre todo en esta época se revalorice... la necesidad de tener una política de rescate... a los creadores... eh... colectivos, individuales... que existen en... en nuestro... en nuestro país... y... eh... y tampoco se entiende... la... apoyo directo a las comunidades artísticas y culturales. Hasta el momento... la única fórmula propuesta por el... por el gobierno... ha sido... la reorientación de los fondos concursables... que demorarán meses en llegar a los creadores... en las comunidades que se encuentran... sin recursos. Entonces... creo, ministra, que... a lo mejor podríamos dedicar... una... eh... un rediseño... para que estos... eh... este instrumento se... dedicara a un rescate de emergencia... que dé cuenta de las particularidades... que usted conoce muy bien de... del sector... eh... ayer nosotros tuvimos la posibilidad de... escuchar en la comisión mixta... el... al Ministerio de... de Hacienda con los recortes... y creo que... son realmente... muy... perjudiciales... para el sector cultural. Si nosotros queremos... eh... recuperar además del estado anímico... la cultura va a ser fundamental. y... de ahí... contarle, ministra... nosotros... hace... ya hace rato presentamos un proyecto... que fue aprobado en la comisión de... transporte y telecomunicaciones... para... poder tener... acceso... gratuito a internet... a estudiantes que tienen... gratuidad de la educación superior... a estudiantes del sistema escolar... que... eh... son beneficiarios de la convención escolar preferencial... y... y... esto es muy importante... que ojalá ustedes también lo pudieran impulsar... porque... un vehículo importante... para la transmisión... del arte... de la cultura... es atra... que nosotros no somos capaces de garantizar... acceso... eh... mucho más democrático... vamos a seguir... generando que la cultura... es sólo para la élite... entonces... creo que eso también... eh... es algo... eh... que... es importante... que se pueda apoyar... me gustaría... eh... preguntarle a la Ministra... si es posible conocer el detalle... de la propuesta de apoyo... a las comunidades artísticas... y culturales... a través de los fondos compulsables... cuál es el cronograma... los montos... eh... y qué otras alternativas... han evaluado... eso presidente... muchas gracias... senadora... ya no aprobó usted... no sé secretario... si usted tiene alguien... más registrado inscrito... yo no veo a nadie más... nadie más presidente... entonces yo quisiera... también hacer... ¿cómo? no... le decía que estamos en sesión... solamente los que se ven en pantalla... o sea la senadora Fombea... la senadora Proboste... y usted... de los senadores... ya... voy a formular una pregunta... eh... a la Ministra... si pudiera... desarrollar más esta idea... que... que me ha hecho muy interesante... de los... de los cambios... de los públicos... que... que... que están hoy día... eh... pudiendo acceder a la... a la cultura... eh... estamos hablando de jóvenes... mexiquino yo... eh... o... ¿qué público? los nuevos públicos digitales... como usted bien señalaba... eh... eh... y si pudiera también... eh... claro... depende mucho de... cuál vaya a ser el comportamiento... en la sociedad chilena... eh... 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 ¿qué estudios hay... eh... 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 puede significar o puede contener alguna barrera de entrada para algunos mundos de la cultura, como usted también lo ha dicho. Y lo último, Ministra, si pudiera respondernos más la pregunta respecto del tema de libros. Con esta baja, importantísima la baja de libros, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder hacer que las librerías en Chile, las librerías son chicas, no estamos hablando de las editoriales, que probablemente son de mayor tamaño, estamos hablando de las librerías, ¿cómo pudieran ellos acogerse a un sistema de delivery? Yo no sé si el Ministerio de Cultura tiene algún instrumento con el cual poder apoyar alguna transformación y apoyo digital para esos efectos. Creo que eso yo diría mucho, porque finalmente es el mundo que maneja los catálogos, las nuevas publicaciones, no es lo mismo que cualquiera que cree una página web, ¿no es cierto?, y se dedique a vender libros. Está bien, eso hoy día ha ayudado de todas maneras, pero creo que las librerías en este tema tienen un rol central. Eso, por mi parte, excepcionalitario, no sé si otra verdad la pedía, yo me desconecto. La senadora Fombea. Sí, senadora. Gracias, presidente. Es que no sabía que tenía que decirme, presidente. Saludar nuevamente a la ministra. No, yo tengo una pregunta súper puntual. Hacía mención la senadora aprobó usted al recorte de Hacienda. Básicamente, lo que yo comprendí es que el recorte se debe a cosas que no se van a poder realizar, o sea, actividades que no se van a poder realizar. Entonces, la consulta es, ¿cuál es el plan? ¿Usted algo dijo, o quizás yo no escuché todo, pero algo dijo al pasar respecto a cuando volvamos nuevamente a funcionar? ¿Cuál es el plan que hay, o si es que el ministerio ya está trabajando en un plan de cómo recuperar, o sea, cómo recuperar esos espacios, de cómo sobrellevar este tiempo que probablemente en la cultura va a ser más largo que en otras cosas para poder recuperar la normalidad? Porque en el fondo, según los números que usted muestra, yo no sé cómo va a suceder esto en los países que ya están abriendo de alguna manera las situaciones. Probablemente la gente va a ir a comprar, pero no va a ir al teatro, ¿ya? Y eso se va a demorar bastante más que el resto de la economía. Entonces, yo creo que en cultura nosotros vamos a tener un problema que va a ser más largo que en otros sectores económicos. Y eso creo que hay que pensarlo ya, porque creo que va a ser evidentemente así. Además que, adicionalmente, vamos a tener una situación económica más compleja y eso generalmente a qué primero afecta es los bienes culturales. Entonces, quisiera saber qué es lo que está pensando el gobierno respecto a esa situación de una crisis económica y de una situación compleja más larga para el sector cultura y al, en el fondo, a cuáles van a ser, o gracias, secretario, y saludar a la ministra. Muchas gracias, senadora. Muy bien, no hay más palabras este día, entonces, corresponde ofrecer la palabra a la señora ministra, Consuelo Valdés, para que nos pueda dar respuesta. Muchas gracias, muchas gracias, senador. Son varias preguntas, todas muy interesantes y muy atingentes. Esto me parece muy oportuno, ¿no?, este proyecto de transporte y telecomunicaciones, ¿no?, para estudiantes que están acogidos a la gratuidad, porque uno de los temas que surge, ¿no?, con esta irrupción de la cultura digital es justamente si acaso estamos o no ampliando las brechas de acceso a la cultura. Estamos entregando más oferta, mejor oferta, pero ¿está llegando a los mismos, o hay nuevos? Ese es un problema que es un tema que queremos despejar, explorar, porque tenemos esa inquietud, esa preocupación, ¿ah?, así que, bueno, y a propósito, precisamente, justamente de la pregunta que hacía este senador menos público, ¿y dónde estamos? Justamente estamos ahora, vamos ahora a hacer una nueva encuesta, porque los datos que tenemos son, como le digo, hace dos años, y necesitamos ver qué está pasando hoy día, porque este es un momento tremendamente dinámico, además no sabemos cuánto tiempo más va a durar, tenemos que saber qué está pasando con ese consumo, y sobre todo si son nuevas audiencias, cómo está distribuido esta oferta, y de nuevo insisto muchísimo, porque es un tema que al gobierno le preocupa, el tema de la equidad en la distribución de los bienes y la cultura en general, y eso, por eso también que hay tantas medidas que se han tomado sobre eso. Tenemos que hacer nuevas encuestas, las vamos a hacer, como igual también como hicimos esa consulta que les mencioné, que está en internet. A ver, tema con los artesanos, efectivamente hay un problema ahí, serio, gravísimo con el tema del turismo, no sé si ustedes vieron también hace una poca noche en la televisión un programa sobre Pomaire, Pomaire hoy día un pueblo fantasma, los artesanos están muy afectados con el tema del turismo, y por eso que hemos estado impulsando iniciativas de la confección de catálogos digitales, para que se vaya avanzando en lo posible hacia un e-commerce de los artesanos, y ha habido muy buenas respuestas en regiones, que era lo que yo les comentaba, que era una iniciativa que se han tomado a nivel regional, pero sí hay mucho más que hacer, ya hablaba de las minicas, o sea, para promover a los artesanos, y que puedan ojalá sacar sus productos, mientras tanto a través de estas otras líneas que son el comercio digital. Tema libro, y discúlpame si me he saltado, no alcancé a tomar nota de todo, tema libro, estoy completamente de acuerdo con usted, y el, creo que entiendo que fue la semana pasada, hablé con el ministro de economía, para saber, a propósito de las conversaciones que he tenido con el sector del libro, para uno, saber, poder sacar a la librería, sobre todo las pequeñas librerías, ¿no? En el país hay cerca de trescientos cincuenta y cinco librerías, ¿no? Y para que ellas librerías que están ocupadas, que están ubicadas en lugares de de aplicación de la cuarentena, que puedan ser también consideradas lugares de bien social, ¿no? Para que la gente pueda acudir a ellas sin necesidades, sin prescripciones. Y no solamente eso, senador, lo que también le pedí al ministro, y conversamos, ¿no? Fue el tema también del despacho de bodegas a librería de los de los títulos, de los libros físicos, el tema del trabajo de las imprentas, o sea, hay toda la cadena del libro que está tremendamente afectada por esto, y como como usted bien dice, el 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 e-commerce, ¿no es cierto?, de los libros a despacho, funciona para ciertos segmentos de la población, pero no para todos. Por eso también que es importante la plataforma nuestra de la biblioteca pública digital, que a los quince mil títulos le queremos agregar ocho mil títulos más, pero no me gusta el tema quiénes están leyendo. Ojo también, el tema de los libros, también una una inquietud que me que me plantearon lo lo el gremio de los de los del del libro, el tema de que la esta oferta digital también se está prestando para mucho pirateo de libros, ¿ah? Para su presentación y y bajar en en formatos de PDF. Entonces, también ahí tenemos otro rol, otra pega importante con el tema de los derechos de autor, ¿ah? Que también estamos viendo. No he tenido respuesta del ministro de economía, y el otro día hablando con su secretario, entiendo que esa moción tenemos que no debiarla, debiarla a través del Ministerio de Interior, pero es un tema al que estamos trabajando, eh, senador, respecto a eso. Eh, la senadora Fombert, eh, ¿cómo recuperar estos espacios? Bueno, es es justamente la gran inquietud, eh, estamos conversando con con distintos sectores, eh, de los propios artistas, eh, y uno de los, muchos de los ejes, ¿no? De las medidas están justamente para, eh, fortalecer, apoyarlo en la creación de, o sea, en mantener vivo, vivas las artes escénicas, ¿ah? El tema es que no bajen, y que sigan presentes en los formatos para que la gente no pierda los hábitos, no pierda su admiración, no pierda su conocimiento de estas expresiones artísticas, y ojalá también que surjan nuevos lenguajes artísticos, nuevas expresiones del arte. Ustedes seguramente han visto en la televisión cómo se están reconvirtiendo, ¿no? Mucho, eh, muchos actores, en fin, obras de teatro digitales, en vía Zoom, y otras cosas que están pensando. Pero, pero, va a haber que hacer, eh, senadora, como lo dije en la presentación, va a haber que hacer un plan general, y en eso estamos trabajando, hemos hablado ya con psicólogos, con sociólogos, con algunos antropólogos, y con los mismos, eh, protagonistas del sector para ver cómo lo hacemos. Y lo otro, también, que creo que me parece que es importante, es estar mirando a otros países, cómo lo están haciendo. Eh, nosotros hemos trabajado por ahora, que quizá es más fácil, ¿no? Porque es un mundo más acotado, el tema de los espacios de bibliotecas, archivos y museos. Ahí el Centro Nacional de Conservación y Restauración ha hecho un trabajo elogioso, eh, respecto al, al regreso a los museos, y otra cosa tremendamente importante, que como que no la habíamos visto, de primera, ¿no? El tema del COVID, eh, instalado en las colecciones, ¿ah? Sobre todo en materiales orgánicos, el caso del papel, ¿ah? El caso de los libros, es un tema muy complejo, pero hay soluciones sanitarias, hay protocolos que estamos chequeando con lo, con ICROM y otros centros internacionales de conservación y de restauración, porque lo están enfrentando también otros países. Estamos, como le digo, eh, atento, alerta, siguiendo la, la, la indicación y la experiencia de, de otros países que están ya saliendo, porque va más adelantado en cuanto a la, a la apertura de esos, de esos espacios. Pero tenemos, eh, eh, tenemos mucho, mucho trabajo pendiente, y quizás lo más importante, lo más esencial, como ustedes han dicho, es, eh, asignarle más importancia al rol de la cultura en estos tiempos. Yo creo que la cultura es, es un, es un elemento, eh, no solamente enriquecedor de la personalidad, de nuestra emocionalidad, nuestro sentir ciudadanos, de la humanidad, con nuestras luces, nuestras sombras, salir del propio mundo, conocer otros universos, otras verdades, otras realidades, eh, hacernos mejores personas, pero también, eh, de la sanación, ¿ah? De distraernos y, 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 de rellenar esos espacios del confinamiento, los hogares, salir a otros confines del universo, ¿no? De la vida. Pero esto tiene que ver con el presupuesto, y yo estoy preocupada, desde luego, ya nos han, ya, ya, nuestro ministerio ha tenido dos recortes, eh, que significan un nueve coma ocho por ciento el presupuesto, eh, veinte, veinte, y, por supuesto, estamos empezando, como ustedes saben, con la, el calendario que estableció el ministro de Hacienda, en, 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 y armando el, nuestro presupuesto, veinte, veintiuno, pero por supuesto que estamos preocupados, eh, en general, por el, que el, la justicia, también, los programas, tengan el apoyo que necesitan, y, pero también, preocupado por, por muchas instituciones, ¿ah? Que dependen, básicamente, del, del, del financiamiento nuestro, y que están, eh, están sin ingreso, voy a poner el caso, por ejemplo, un museo colombino, un museo que, claro, un museo privado, pero en fin, depende de, de, de los turistas, básicamente, es un ingreso, un museo muy especializado, con laboratorio, eh, con depósitos, climatizado, con personal muy especializado, casi único en el país, y aún incluso en América Latina, especialista en restauración de metales, de tejido, en fin, y que están, están con problemas tremendamente serios, ¿ah? Eh, y así otros que, que hemos escuchado, entonces, eh, también, sí, sí, nuestro presupuesto, eh, va a tener también que, eh, ayudar a socorrer a esas instituciones, o si no, van a tener que cerrar, así de duro, ¿ah? Así de tremendo, así que, eh, la, la responsabilidad que tenemos, eh, como gobierno en esto es enorme, enorme, y yo espero contar con la alianza de, de, bueno, de luego del Parlamento, para que saquemos un, 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 un no solamente decoroso, el que, el que le corresponde, que en el momento, la circunstancia que está viviendo el país. Así que, eso es lo que les puedo decir por ahora, yo por lo menos estoy, eh, absolutamente, enteramente comprometida con, con lo que estoy haciendo, una circunstancia muy, muy especial, muy inédita, nosotros, eh, como yo le decía ayer a la, a mi Ceremi, eh, no somos un ministerio de, de obras públicas, de agricultura, de vivienda, o defensa, que estamos listos para emergencia, ¿no? Al contrario, eh, no, 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 no es así, no podemos, prefiero llenar, eh, llevar agua donde no hay, o construir puentes que se han destruido, o, o, en fin, vivir, construir viviendas, destruyas por incendios, por, por aluviones, no podemos, no, no es, pero, pero, y no somos tampoco el Ministerio de Desarrollo Social, pero estamos haciendo de verdad lo que podemos dentro de nuestros medios, nuestro financiamiento, y nuestra voluntad, y nuestra misión, créanme. Muchas gracias, Ministra. Creo que han sido respondidas todas las preguntas, pienso que, y, y, la preocupación que usted ha manifestado respecto de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo cultural, a quienes dependen, además de la institucionalidad, es algo que nosotros compartimos, y por lo tanto creo que, respecto a las demás colegas, eh, al señalar que estamos claramente disponibles, si usted, el ministerio requieren, ¿no es cierto?, legislar, o mirar algún aspecto con mayor precisión, eh, estamos, eh, a su disposición. Y yo quisiera, antes de levantar la sesión, no sé si hay algún acuerdo, yo por lo menos propondría, eh, poder enviar un oficio al Ministerio de Economía, eh, sí, en los términos que ha planteado también la ministra, es decir, ¿aló? Sí, sí, yo recuerdo. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Oscucho el Ministerio de Economía? Sí, me escucha, quisiera pedir el acuerdo de la comisión, ¿no? Tiene una, claro, un oficio del Ministerio de Economía, en los mismos términos que ha planteado la ministra, respecto de... ¿Lo perdimos, presidente? Respecto de quién? Sí, sí, estamos de vuelta. ¿Ya, presidente? Sí. Básicamente, oficial al Ministerio de Economía para pedir, en los mismos términos que planteaba la ministra, que las legislarías puedan ser consideradas vía social, y de esa manera permanecer abierta, o, de lo contrario, también, contribuir a la transformación digital que requieren para poder transformarse en un delivery, ¿no? ¿Sí le parece? Absolutamente de acuerdo, presidente. Una consulta de la ministra, porque quedó claro cómo se va a reprogramar los fondos concursables, pero, además, presidente, las organizaciones culturales que son colaboradoras del Estado, y que cuentan con una glosa en la ley de presupuesto, cumplen un rol fundamental para generar también empleo, que es una de las preocupaciones que vivía frente al país, y empleo formal, decente, para artistas, creadores, escultores, y otros oficios, que son muy amplios, sonido, iluminación, viaje, vestuario, entre otros. En un año normal, estas organizaciones emplean cerca de 16.000 creadores artísticos, más de mil trabajadores de otras especialidades y oficios técnicos, y llegan a 2,5 millones de audiencias. ¿Qué medidas especiales para estas organizaciones están implementando? A mí me gustaría que nos pudiera contar el detalle de las rebajas presupuestarias, si es que alguna de estas rebajas presupuestarias, porque como bien lo ha señalado la señora Fombear, en el día de ayer, el ministerio dijo que estas rebajas eran solo, que no se iban a poder hacer, viáticos, etcétera. Entonces, me gustaría saber si estas reducciones de presupuesto afectan al presupuesto de organizaciones colaboradoras que cumplen con este mandato del Estado, que es colaborar en el alma de nuestra sociedad. Si es que nos pudiera contar, presidente de la ministra. Sí. Sí, responderle, senadora, a ver. Secretario, no sé, tal vez en la misma línea que. Sí, presidente, lo escucho. Perdón, en la misma línea que plantea la senadora, aprobó este antes de la palabra a la ministra, tal vez sería bueno extender un oficio al ministro de Hacienda, porque yo siento que el tema cultural hoy día está muy poco visibilizado. Y yo diría, mira las palabras de la senadora Proboste, pero creo que junto con el otro oficio a economía, creo que hay que, como comisión, nosotros manifestar que este es un sector que se puede tremendamente afectado. Hay evidencia que muestra que la lectura, por ejemplo, y las acciones culturales ayudan, por ejemplo, en todo lo que es la salud mental, a evitar los problemas de salud mental. No sé si hay acuerdo para eso. Presidente, yo concurriría al acuerdo y me gustaría si pudiésemos agregar en el oficio del ministro de Cultura la preocupación de que en este sector, probablemente mucho más que en otros sectores, quizás turismo es el otro ejemplo, pero que ven a la cultura, la crisis va a ser más larga. Entonces, que ahí también desde Hacienda y de Economía tienen que estar mirando esto de una manera un poquitito distinta. Y si pudiéramos de alguna manera redactar eso también, secretario, en el fondo cuáles que se preocupen de la mirada de largo plazo también. Y así que yo concurriría, no hay ningún problema con los dos oficios y tengo que disculparme porque tengo ya desde las cuatro y media comisión de infancia estoy teniendo un poco problema de poder coordinar el presidente, lo horario. Entonces, si pudiéramos establecer de alguna manera, como antes sabíamos que ahora teníamos comisiones, ahora estoy con un poco de problema de coordinación. No se para de frente al computador, es una cuestión terrible. Pero además que tengo comisiones al mismo tiempo y eso antes no me pasaba porque teníamos las comisiones ordenadas. Entonces, si pudimos, o sea, no tengo comisión de infancia ahora, pero sí reunión de asesores. Entonces, esto es complicado. Entonces, si pudiéramos de alguna manera para seguir teniendo comisiones, establecer un, no sé, un horario de la comisión de educación. Porque simplemente por problemas de coordinación. Pero eso lo podemos ver después por internet. Tiene toda razón, senadora. Tiene toda razón. Vaya tranquila hacienda y tiene nuestra inquietud. Súper. Gracias, ministra. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Que estén bien. Cuídese. Chao, chao. Cuídese. Ahora sí, ministra. Usted tiene la palabra. Ya. Senadora. Perdón. Sí, ministra. Sí, puedo. Respecto a la consulta de la senadora. Bueno, como efectivamente, a ver, existe hoy día, usted sabe, por presupuesto, ¿no? Que son catorce instituciones que reciben transferencias por GLOSA. Esas instituciones, estamos en contacto permanente con ellos. Tuve una teleconferencia con las catorce. En realidad, catorce, no, con doce, porque la sociedad de escritores y de artistas visuales no participaron, pero sí concurrieron de otra fama. Están, desde luego, tremendamente preocupadas, porque dependen, básicamente, de nuestro de nuestro aporte del Estado, el caso del precolombino, el caso del Museo Violeta Parra, que son, son graves, ¿no? Ahora, ello, o sea, la idea nuestra es presentar el presupuesto con ajuste como corresponde, ¿no? Para, para que asegurarles, garantizarles esa asignación, porque si no, estas instituciones, disculpe, algunas, están expuestas al cierre, es así de simple, ¿no? Han hecho esfuerzo, han hecho, hay iniciativas nuevas, hoy día hablé, por ejemplo, con el alcalde de de Santiago, que están del teatro municipal, que están, hay una reducción de sueldo, van a reconvertir algunos espectáculos, están cerrando ahora, estarían abriendo en septiembre, octubre, piensa él, con algunos formatos especiales, en fin, las instituciones están, están buscando también formas de readecuarse a este, a este panorama, y nosotros, con nuestra parte, tratando de mantenerle su presupuesto, ¿no? Su subsistencia, porque usted, como bien dice, son fuentes de empleabilidad, tremendamente importante, y sobre todo, en casos, en situaciones como, por ejemplo, el tema de las artes escénicas, cuando uno piensa en las artes escénicas, y usted lo decía de alguna forma, ¿no? Al comienzo uno decía, la ópera es un espectáculo de élite, y no, nos damos cuenta con las consultas, con las encuestas que hacemos, que las artes escénicas de la ópera es la más golpeada, es la más dura, es la que ha dejado más cesante la pandemia, porque es una, es una diagonal de trabajos y oficios, que no solamente va desde el tenor o la soprano, hay toda una cadena que trabaja de montajistas, de la cortina, iluminadores, técnicos, maquilladores, peluqueros, vestuarios, en fin, que absorben mucho empleo, generan mucho empleo, entonces, son, son situaciones que, que nos tienen, pensan, muy, muy, muy preocupados. De nuevo, hay que estar atentos, estamos nosotros comenzando a redactar nuestro presupuesto exploratorio, yo ya tuve una conversación con el ministro de Hacienda, pero, y ojalá que, que, que entre todos, reforcemos. Quiero usar una palabra, una frase, no me la pongan en mi boca, ¿no? Que hizo una, una ceremi ayer, y me dijo algo que realmente nos llamó a todos mucho atención, y me dijo, ministra, parece que estamos remando con una cuchara, ¿no? Y yo después le dije, oiga, no solamente eso, sino que era una tormenta tropical y que en San, el triángulo de las desmúa, pero el tema es, es muy preocupante, senadora. Ahora, respecto a los ejes nuevos, hay uno justamente que es de apoyo a organizaciones culturales. Eh, la, las bases, las convocatorias para ese apoyo, para ese proyecto, perdón, para ese programa, es, van a aparecer el lunes. Ha sido lenta la tramitación de las bases de la convocatoria, yo tengo que admitirlo, y, 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 y con, con dolor, porque, bueno, son recursos públicos, de todos los chilenos, lo que se le da a cultura, se les deja de dar hoy día a, a, a crisis sanitaria, a garantizar el empleo, el abastecimiento, todo lo que ustedes saben, pero, pero igual, nosotros lo necesitamos para que puedan seguir sobreviviendo estas instituciones, y, y lo que sigue después, como, lo que es una cultura. Así que, no hemos demorado, pero, créame, que han estado, han estado trabajando en el ministerio con mucho esfuerzo, pero, hay preocupación, hay que ser delicado, usted sabe, el tema de las resoluciones, yo no quiero exponer a ninguno de mis dos mil funcionarios a juicio de cuentas, pues, con la contraloría, así que, pero, en fin, hemos tratado de apurar la marcha, lo más que hemos podido, y eso son, eso son, lo que hemos hecho. En el, en el programa de apoyo que le mencionaba, que las, cuyas bases se presentan el, el lunes, eh, justamente hay uno, el programa de apoyo a organizaciones culturales, eh, con una convocatoria a espacios culturales, que son para modalidad de organizaciones iniciales, nuevas, y otras modalidad trayectoria. Eh, y, 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 y después, bueno, otro, que también para las mismas organizaciones culturales también se le está abriendo una convocatoria para elaboración de planes de desarrollo de público, que es algo nuevo para, para, digamos, dentro de la gestión cultural, pero que para ellos también va a ser muy, muy beneficioso. Y eso va a salir en uno, el, 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 en el primer programa, serían en total serían 100 espacios culturales aproximadamente. Eh, después serían 66 programas en la modalidad trayectoria. Eh, hay 12 espacios culturales en redes que estarían trabajando para el tema del plan de desarrollo de público. Ese, ese es el primer eje, senadora, y el primero que sale con sus bases y con su, con su convocatoria. Los otros programas que están publicados en el, en el, en el sitio del ministerio, ¿Ah? Pero en las bases, como le digo, eh, ha habido, ha tomado, han tomado más tiempo de lo que hubiésemos deseado, ¿Ah? Pero son los tiempos de la burocracia, eh, los tiempos más del, del trabajo. El ministerio tenemos un 75 por ciento de funcionarios trabajando con teletrabajo, ¿Ah? Que es una cifra alta, que afecta muy fuerte a más todo lo que es el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, porque son espacios públicos, ¿Ah? Pero en fin, igual con mucho esfuerzo en, en, en la Seremía, en, 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 en nuestro edificio en Valparaíso y en Santiago también, haciendo todo lo posible. Esta ministra está, está en su casa, está en cuarentena, es, es setentona, y se está cuidando, pero está todo el día pegada al computador, créanme. No sé si había otra pregunta, eh, no, creo que no creo que la inquietud de la senadora, eh, probó usted. No, ministra, porque como acordamos también oficiar al ministro de, al Ministerio de Hacienda, para conocer el detalle, si es que ha afectado alguna de las clases. No, por ahora no, senadora, no. Pero, pero si no, disculpe que vuelva, ¿No? Pero si nos preocupa tremendamente la, el, el próximo año, el veinte, veintiuno, claro que sí. Bien, secretario, yo creo que ahí se ha dado respuesta, a la distinta inquietud. No sé si nos queda algo más. No, solamente ratificar que se han pedido tres oficios. Uno, a mi hecho economía, respecto al tema del libro, y la situación de la librería, y la posibilidad de que pasen a un funcionamiento de delivery. Y luego, no sé si le parece a la comisión, porque el oficio del ministro de Hacienda. Uno por el tema de, eh, lo que se planteó respecto de las organizaciones colaboradoras del Ministerio de la Cultura, y cómo está afectando la baja presupuestaria. Y me parece que sería otro oficio, porque no sé si meterlo en el mismo texto, eh, la preocupación, eh, respecto de lo que en cuanto a que, la situación especial que tiene Cultura, y qué medidas de largo plazo, se piensa aplicar para ese sector, por parte del Ministerio de Hacienda. Eso serían los... Eso es, yo estoy de acuerdo. No sé si es la legisladora. Perfecto. No, perfecto, yo quería... Bien. Que lo pudiéramos... ¿Otro tema? Sí. Me voy, entonces. Bien, pero si le... No, mejor. 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 Muchas gracias, senador. No. No, como se lo ocurre, de ninguna manera. Oiga, muchísimas gracias por la invitación, presidente, por la atención, la senadora, y cuídense, cuídense. Todos nos necesitamos mucho hoy día, y mañana. Chao. Gracias, ministra. Un regalo. Iniciativa la ministra. Desapareció la ministra. Ahora sí, ahora sí. Oiga, presidente. ¿Sabes? Lo que pasa es que creo que sería bien importante solicitarle al al Ministerio de Educación, particularmente a la Subsecretaría de Educación Superior, información respecto de la circular número treinta que evacuó la Comisión Nacional de Acreditación, en la que las instrucciones de carácter general a las instituciones de educación superior sobre las formas y oportunidades que deben informar al público respecto de los procesos de acreditación institucional, de carrera, programas de pregrado. Entonces, creo que sería bueno que cuando se invita a la División de Educación Superior para analizar la situación de las universidades, pudiese traer información respecto de la circular número treinta, legalmente porque en la circular se establece que las apelaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Educación no serían válidas para el Consejo Nacional de Acreditación. Y me llama la atención desde el punto de vista de la legalidad vigente, una circular en ese tema. Es importante que para la reunión que usted tiene en mente organizar con la educación superior, que se lo pudiera informar particularmente al subsecretario que traiga información respecto de la circular número treinta de la Comisión Nacional de Acreditación. Muy bien. Perfecto. Esa va a ser la próxima sesión que vamos a tener la próxima semana y vamos a tener que ver la fecha con más anticipación, como decía la senadora Fonbaer. Entonces, haríamos el planteamiento que ha señalado la senadora Diana Robote. Yo me tengo que conectar ahora, secretario o senadora. Sí, estamos terminando. Estamos listos. Es que era perfecto la hora de la sesión, ¿no? Claro, ahí lo fijamos con tiempo, una próxima semana. Bueno, muchas gracias. Ya. Levanta, gracias. 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 Gracias.